generalmente cuando viene a consulta el objetivo principal es una pérdida de peso pero dentro de esa pérdida de peso dentro de esa primera consulta a mí me gusta hacer mucho un cuestionario sobre cómo te encuentras tú porque no le damos importancia realmente si dormimos bien si tenemos picores si tenemos ecemas en la piel si después de comer nos hinchamos como un globo que es lo más lo más frecuente que me encuentro que porque este alimento no lo puedo comer porque tengo gastritis tengo reflujo entonces muchas veces cuando vamos a un nutricionista el objetivo principal es una pérdida de peso pero hay que ver realmente por qué se ha producido ese aumento de peso que a lo mejor estamos hablando yo lo llamo de una inflamación generalizada que sobre todo en la mayoría de los casos hay que tratar el intestino porque por nuestro día a día por el estrés que llevamos pues gracias a dios la industria alimentaria nos ha dado alimentos muy rápidos de cocinar y que en alguna medida son buenos y hay otros que bueno que no son tan buenos entonces vivimos en una sociedad como yo digo inflamada entonces hay que aprender un poco a intentar controlar esa situación de inflamación y reducirla un poco y